Bienvenidos amigos a otro capítulo de culturismo y madridismo sin censura. Estrenamos categoría Fitness International y mi favorita en esta categoría, Missy Trascott. La gimnasta musculada, Missy es un atleta muy joven todavía y es una auténtica todoterreno. Esta categoría, la Fitness International, es una categoría en la cual las atletas deben hacer una coreografía de gimnasia con mortales, con saltos bestiales, bailando. Es una categoría muy especial que normalmente se celebran en los Mister Olimpia y Arnold Classic Ohio, aunque este año también se ha celebrado en el Boston Pro hace menos de un mes. Y Missy ha ganado esa competición y su pase a la Olimpia. Fue campeona de Miss Olimpia Fitness Internacional en el 2020, quedando este año en segunda posición. Es una chica fortísima y aquí podemos ver uno de sus entrenos increíbles. Aquí vemos a Missy con John Midos, que falleció este año pasado de un ataque cardíaco. Missy era una de las que llevaba el sponsor de Granit, que lo vemos ahí en la camiseta de John Midos. Vamos a ver el entrenamiento de Missy, que es un entrenamiento muy duro. Ella es la más musculada de la categoría Fitness Internacional. Esta categoría se destaca porque lo que más puntúa son las coreografías de las atletas, los saltos, los mortales, los bailes. Esta categoría es un puro show y solo se celebra en los Olimpias y en los Arnold Classic, como comentamos antes. Os ponemos aquí una muestra de lo que sería una coreografía del Fitness Internacional. Ahí podemos ver a la graciosa rubia bailando. Mirad qué coreografía, saltos, mortales, splash, todo un show, lo cual tiene mucho éxito en los Estados Unidos. Mirad qué mortal acaba de hacer la buena de la Missy. Fijaros, qué triple pirueta. Espectacular esta rubia yankee. Ya está clasificada para el Miss Olimpia Fitness Internacional de las próximas navidades por ganar el Boston Pro. Y para nosotros, si no es la favorita, si es nuestra preferida. Amigos, ¿os ha gustado Missy Drascot? Pues darle al like y suscribiros. ¡Gracias!